Bueno, estamos con los hermanos Trípanos en un lugar realmente paradisíaco que son las cascadas de Necochea y Lobería y lo que ustedes le llaman el comienzo de la temporada, ¿verdad? Sí, nosotros siempre en las primaveras comenzamos la actividad de aguas rápidas en las cascadas. Estamos en un estímulo público, pertenece a la Municipalidad de Necochea y hacemos actividades que tienen que ver con el cayaquismo, usando el espacio natural. En invierno y en otoño remamos en agua quieta en el clubito Duma y en las primaveras hacemos excursiones en las cascadas. Ya ha llegado mediados del verano, vamos al mar y disfrutamos el medio ambiente natural de Necochea, que es fantástico, es un lugar que nos brinda todo. Perfecto. Bueno, Martín, indudablemente esta es una actividad que la venían desarrollando desde muy chicos, aunque son jóvenes todavía, por supuesto, y los ha llevado a distintos lugares del país esta actividad. Sí, la excusa antes cuando éramos competidores era ir a competir a Cuyo o a la Patagonia o al noroeste y así conocimos amigos de todo el país. Ahora el tema federativo está mucho más encaminado y tenemos la posibilidad de a los chicos que están en formación traspasarles las inquietudes de querer aprender un deporte que se llama hlalom, que consiste en sortear algunos obstáculos que están colgados arriba del río, haciendo una lectura de las aguas, el movimiento que hay abajo. Ya es muy completo, para lo cual hay que iniciarse de poquito, en lugares fáciles, y bueno, es nuestra especialización, y hemos sacado un semillero muy grande de Necocheenses, Quiquenenses, y ahora también Loverenses. Perfecto. Con respecto a esta actividad, es inculcar a los chicos que no estén, los chicos necocheenses y de la zona que no estén de espaldas al río y al mar, ¿no? Sí. Básicamente, los primeros pasos es la seguridad en el agua. Entender que el agua es un lugar de juegos, es un lugar de disfrute, pero con ciertas normas que siempre hay que cumplir. Usar el chaleco salvavidas, saber dónde hacer la actividad y dónde no. Entonces, es una actividad que creo que tendría que ser más transitada por todos los ciudadanos, ya que, como decíamos, es un lugar que nos brinda todo, en 5 kilómetros tenemos un espejo de agua. Entonces, no enseñar estos recaudos mínimos a un niño puede generar problemas, como sabemos que ocurren los accidentes. La mejor forma de prevenir los accidentes es enseñando qué hacer y qué no hacer, y disfrutar de estos ambientes naturales con las normas de seguridad, que es lo primero que se enseña. Perfecto. ¿Desde qué edad puede venir un nenito o una nenita? ¿Podemos que nenas, nenas, están por igual, enchufadísimos con la actividad? ¿De qué edad? Las edades que empezamos la actividad son de los 7 años, porque es la edad donde el desarrollo corpóreo permite sostener el remo, sin hacer daño sobre la columna. El remo es muy liviano, pero de todas maneras hay que sostenerlo. A edades más tempranas hemos hecho una especie de muestreo, una vueltita para que dé una vuelta en el caso de que el niño venga a acompañar con el padre, o la madre, o el abuelo, o la abuela. Entonces es un disfrute familiar. Pero un muestreo, la actividad en sí empieza a los 7 años en forma promocional. Así desarrolla la actividad hasta los 15 años, es donde tenemos la posibilidad de competir a nivel federativo, porque la primera categoría, la categoría cadetes, empieza a esa edad. Perfecto. Bien. Bueno, indudablemente para acercarse a ustedes, para contactarse, ¿cómo pueden hacer los chicos, los familiares que les gusten esta actividad? Bueno, en este momento estamos trabajando en el Club Vito Dumas, los días sábados a las 9 de la mañana. Ahí se pueden acercar, y es, como vuelvo a repetir, un estímulo público, donde lo único que tiene que hacer el niño es firmar un permiso por el padre. Se le provee de chalecos salvavidas, de remo y de kayak. O sea que...